Cada cortadura que yo hago es por algo que no puedo... Una película documental que por primera vez visibiliza los altos índices de suicidio entre la juventud de los pueblos originarios. Yo soy muy fuerte, porque yo soy muy fuerte. Yo soy muy triste, porque yo soy muy triste. Yo soy muy triste, porque yo soy muy triste. Era un sentimiento horrible de querer solo irte de este mundo. Yo comprendí que todos fallamos, y sin embargo el amor es lo que nos une. Cuxlejal. ¿Cómo sentirse vivo para no morir? Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Estreno, lunes 9 de septiembre, 18 horas. Consulta nuestra cartelera.